El violín y su adaptación y evolución desde el siglo XVII al siglo XX. La cápsula pasada hablábamos sobre la época del barroco y esta vez quisiera hablarles un poquito sobre el clasicismo, el periodo clásico que es el que sigue después del periodo barroco. El clasicismo es un estilo musical europeo que se desarrolló aproximadamente entre 1750 que fue cuando murió baja y se acabó el barroco y 1820. Realmente, y esto siempre fue como muy claro nuestro maestro de historia de la música en la universidad siempre nos decía que para el estudio es que se ponen como esas fechas arbitrarias para el estudio de las épocas pero obviamente hubo muchas cosas en medio que llevaron de una época a la otra y que gente que ya estaba en el clasicismo seguía escribiendo de la forma barroca cosas por el estilo. Entonces, para llegar del barroco al clásico pasamos por varias épocas o por varios estilos distintos como por ejemplo el rococó que es un arte básicamente mundano y no tiene influencias religiosas trata temas de la vida diaria y busca hablar sobre las relaciones humanas y busca reflejar lo que es agradable lo que es refinado lo que es exótico lo que es sensual entonces si buscamos obras de pintura o arquitectura o incluso el diseño de las habitaciones y cómo estaba todo esto podemos ver que es un arte mucho más ornamentado a pesar de que busca como más escenas naturaleza y tranquila en cuestión de cómo se pinta y cómo se adorna y todo esto es mucho, mucho más cargado también tuvimos varias otras tendencias como el estilo galante que es un estilo de carácter doméstico y burgués entonces es un poco más sencillo desde el punto de vista como instrumental y musical y necesita tener menos virtuosismo que el barroco en Italia por esas mismas épocas tuvimos también el desarrollo de la ópera bufa que es una ópera graciosa, cómica tuvimos la sonata, la sinfonía y el estilo sentimental que se llamaba M. Finsamer Steel es un estilo de composición musical y poesía que se desarrolló en el norte de Alemania durante el siglo XVIII como por ahí del 1750 a 1780 aproximadamente se relaciona estrechamente con el estilo galante de Francia que era del que hablábamos hace un ratito y podemos decir que todos estos estilos conforman como un pre-clasicismo y es lo que nos lleva como es la transición desde el barroco hasta llegar al clásico entre los principales compositores del clasicismo aunque hay muchísimos más pero tres de los más conocidos es Joseph Haydn Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven pero hay muchos, muchos, muchos otros más esta época musical coincide con la época cultural y artística que se conoce como neoclasicismo entonces no tiene el mismo nombre pero es prácticamente parte de esa ideología sus grandes centros de difusión fueron Berlín, París Mannheim y Viena y en este punto se buscaba la imitación de la naturaleza buscaba estructuras simples frases simétricas en la ópera se busca hacer como historias con las que el espectador se puede identificar un poquito más y se busca la integración entre el drama y la música también como el público empezó a crecer y se empezaron a comprar boletos para ir al teatro a ver las óperas o para ir a ver el concierto entonces los compositores tuvieron que evolucionar un poquito y buscar como acercarse hacia lo popular para que la gente viniera a ellos la difusión de la música creció muchísimo en estas épocas sobre todo porque muchos músicos trabajaban en las cortes reales y como empezó a crecer la fama empezaron a hacer como giras alrededor de Europa por las capitales principales y entonces se unificó un poquito como la forma la forma del estilo en toda Europa tenemos también las características de esta época donde se utiliza ahora la melodía acompañada donde predomina la voz más aguda que es la que lleva la melodía y todo lo demás es un acompañamiento y en este momento se dejó el bajo continuo que era esa línea melódica más grave con los numeritos que un instrumento armónico tenía que realizar los acordes pero en esta época del glicesismo el acompañamiento viene ya escrito entonces ya es más fácil hasta cierto punto las melodías en general se hacen mucho más cantables se hacen mucho más simétricas y las frases se estructuran en un asunto de antecedente y consecuente o pregunta y respuesta se va tratando de hacer un poquito más este como marcado eso las armonías son muchísimo más claras ya se tiene como una se tienen como reglas más establecidas y el movimiento armónico el ritmo armónico es mucho mucho más lento que en el barroco en el barroco se empezaba a cambiar de acordes más rápido pero aquí en el clásico tenemos por ejemplo el bajo alberti que se puede escuchar en la sonata para piano número 16 de Mozart donde es la melodía hace y el bajo va haciendo ese se conoce como bajo alberti y es el bajo arpegiado y también se utilizan en la orquesta cuando están haciendo acompañamiento los trémolos los trémolos son cuando uno toma el arco y lo mueve rapidito eso es un trémolo en italiano significa como temblor entonces eso es es lo que estamos escuchando ahí muy bien se busca la música que esté más en modo mayor que en modo menor el modo mayor se considera alegre y el modo menor se considera un tristecito entonces buscaban la música que fuera en tono mayor contenta el compás está mucho mucho más claro y se va rigiendo por las armonías y cómo van cambiando la orquesta como están utilizando lugares más grandes necesitan ampliar la orquesta y que el rango dinámico sea mucho mucho más amplio entonces cada vez se escribe como a más detalle y con mayor variedad las dinámicas las articulaciones entonces hay un poquito menos de interpretación por parte del ejecutante sí porque en el barroco no escribían dinámicas entonces tú podías interpretar más o menos como quisieras o eran dinámicas como muy muy básicas entonces se podía como interpretar un poquito más aquí ya te dicen más que hacer entonces es como seguir un poquito más lo que te están escribiendo se empiezan a utilizar formas estandarizadas en particular la que se llama forma sonata que se va buscando que haya más interés y variedad en la estructura interna de la música es en este periodo cuando las formas y estructuras en las que se basa la música culto occidental prácticamente hasta nuestros días aquí es donde se define es la sonata la sinfonía y el concierto clásico bueno en el hablando sobre el violín en el periodo clásico el violín se convirtió en el principal integrante de las obras instrumentales hubo muchos conciertos solistas para violín en el clásico conciertos grosos la sonata la triosonata la suite la ópera la cuerda empieza a ganar más fuerza y este a mediados del siglo 18 el violín era uno de los instrumentos solistas más populares de la música europea formaba la sección más grande de la orquesta porque se necesita un poco más de masa por la caja que es pequeña para que sonara y la agrupación que se desarrolló más en este periodo fue el cuarteto de cuerdas hayden y mozart y beethoven y muchísimos compositores estuvieron como propiciando muchísimo esa instrumentación y es uno de los que tiene más más cosas escritas no sé si hasta la fecha pero por lo menos en el clásico y el romántico hay muchísimos cuartetos de cuerdas es una sonoridad muy rica es una sonoridad muy amplia porque tienes el violín que llega muy agudo y el cello que llega bastante grave entonces tienes como toda la riqueza de la gama de sonidos entre esos tres, cuatro instrumentos muy bien Bach, Vivaldi y muchos otros ya habían como buscado ponerle muchos retos a los violinistas escribiendo las sonatas también el compositor violinista Tartini dio como un brillo nuevo a la figura del violinista virtuoso con una obra que llamó El trino del diablo que se supone que fue un sueño que tuvo donde el diablo estaba tocando una obra y cuando despertó tuvo que escribirla entonces como teníamos estos límites que se estaban llevando más afuera el instrumento el violín estaba hecho para otras cosas se hizo nació para y por la música barroca pero cada vez con los clásicos se empujaba a ser más protagonista que fuera más brillante que fuera más potente que tuviera como muchas más cosas entonces los conciertos ya no se hacían tampoco en lugares tan pequeños y eran salones nobles teatros que llevaban a la burguesía que acudió a escuchar a Mozart ya no se tocaba nada más digo en las cortes entonces por eso como tenía que complacer a los grandes teatros con los músicos tuvieron que buscar una evolución del instrumento ¿por qué? porque con esa caja que tenía con el sonido que daba ya no se podía hacer lo que necesitaban entonces ¿cuáles fueron las diferencias? aquí fue donde se dio pie al violín que tenemos ahorita el brazo se cambian muchas de las configuraciones y las medidas y el ángulo de esta parte comparado con cómo era es mucho más alto y se crea una mayor tensión de las cuerdas por la cuestión de que el puente es un poco más grande también el diapasón se hace más largo junto con el brazo para poder alcanzar notas más agudas y esta parte disminuye un poquito de tamaño la barra armónica y el alma se hacen más fuertes la barra armónica se hace más fuerte es un poquito más alta larga para potenciar las notas graves y para poder reforzar la nueva resistencia la nueva tensión que están creando las cuerdas sobre la caja el puente les decía crece también y su curvatura se hace mucho más pronunciada entonces la altura más grande hace que se aumente la potencia y la proyección del sonido y la curvatura facilita la labor de hacer melodías porque el violín en el barroco era un poquito más plano el puente entonces se podía hacer como más fácil digamos un poquito las dobles cuerdas o los acordes y esto al cambiar eso se dificulta un poquito hacerlo pero pero no pasa nada te da una diferente forma de aproximarte o de verlo y el alma se hace un poquito más gruesa se le aumenta el diámetro para poder aumentar la resistencia de la caja a la tensión más grande y hacer el sonido mucho más fuerte entonces esos son los cambios que hubo en el violín a continuación voy a tocar para ustedes un fragmento dos fragmentos uno de Anne Klein en la music que es de Mozart de Wolfgang Amadeus Mozart es una obra para para orquesta de cuerda se toca a veces en cuarteto entonces para que vean cómo funciona la melodía que debería ir acompañada por otras tres voces y tenemos también voy a tocar para ustedes un fragmento del concierto número 4 para violín y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart también para que escuchen la diferencia entre un violín que está tocando en un ensamble y un violín solista a ver si notamos un poquito de diferencia entre lo barroco espero que lo disfruten mucho muchas gracias por su atención para que escuchen . 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 No, no, no. No, no, no. Gobierno de México No, no, no. No, no.